Presentado por Chico Carrascal Foundation De visita a Milwaukee conversamos con el coach Carlos Huero sobre su rol en la actualidad Hoy en día el coach, antes era que un pelotero se adaptaba al estilo del dirigente Y la época de los Hill Weaver, Billy Martin y todos ellos Pues los peloteros gravitaban alrededor del carácter del dirigente Hoy en día tanto el técnico como el dirigente, el técnico llamado coach en el caso de uno Tiene que adaptarse a lo que es la personalidad del pelotero para sacar el máximo provecho Y es donde viene esa relación interpersonal primero en mi caso Es lo que yo trato de hacer, establecer una relación, lo que se llama fuera de terreno No necesariamente que sea fuera del terreno, pero de sus cosas personales fuera del terreno Para luego conocerlo un poquito más Y así entonces poder saber cómo llevarle el mensaje de lo que queremos lograr en el terreno de juego